¡Suscríbete al canal! ¿Si te digo que yo sé dónde tenemos que ir? ¡Vamos, hindi! ¿Pero tú quieres oír a los cénaros que cojones te pasare? ¡Pero aflojar el paso, hombre! ¡Que hasta el día 13 nos sobra tiempo! ¿Cómo coja yo el posada? ¡Se te lo envía a estampar un tortazo esto! ¡A lo lejos se ve humo! ¿Qué te juegas a que le han pegado fuego al entrecopas? Si han llegado primero los de Villamalea, pues ya la tienes. Seguro que no nos han dejado ni una triste caña. ¡Shh! ¡Cállate! Ella me parece que oigo las señales. ¡Los que montan a caballo solo escuchan reggaetón! ¿De qué mánico mío te has escapado tú? ¿O es que tienes problemas con el riego? ¡Tapón de arcozo! Subió ayer en el Hammelgorecto muy valiente. Me levanto todos los días oyendo a Platero A.C.D.C. y al Jimmy Hendrix. ¿Tú qué escuchas? ¿Pipbul o Camela? ¡Cierra el pico de una vez! ¡Cansad más! Tengamos la fiesta en paz. Somos fans de Zenner y viajamos al concierto de despedida de su batería. Al que llaman el Posadas. A ver si lo convencemos de que no deje el grupo. Lo hemos probado todo. Incluso le hemos mandado una caja de Miguelitos de la Roda. Pero nada. No hay marcha atrás. Ha dicho que se va con los pipiolos y se va con los pipiolos. Nosotros también viajamos a Fuente del Vídeo. Se merecen un homenaje. Los Zenner son muchos Zenner. Y seguirán dando guerra durante mucho tiempo. Lo que no tenemos claro es donde se celebra el concierto. En el Tecopás. En el galito de la Juacha de Cayetano. Por lo visto se monta allí un buen fiestón. Pues igual cuando lleguemos la fiesta ya se ha acabado. Pero cerveza habrá, ¿no? Dijeron que invitaría una cerveza. Eso no puede ser. El concierto es el día 13 por la noche. No os haréis muchas ilusiones. Ayer nos cruzamos con los fans del Macarer de Valdeganga. Y desde esta mañana algo arde en Fuente de Alvilla. ¿Se te reza? Sí. Y sin montadietos. ¡Valieca! Rocinante. Venid aquí. A ver si con ellos os da tiempo a pescar algo. Suerte. Olvidaos de convencer al Posadas. Targa vida al Rock and Roll. ¡A la entrecopas! ¡ hypeān web! ¡A la entrecopas! 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 ¡ patrons! ¿Dónde vas Alfonsico? Te tengo dicho que no me digas Alfonsico. Hace ya bastante tiempo que soy una persona honorable. Venga, no me jodas. Pero si tú has sido el cantante de los perros, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Pero eso no lo digas por ahí, chavalote. Supongo que vienes al concierto de Lord Zener. Sí, señor. ¿Y a despedirme de mi buen amigo Posadas? Ya, ya. Pues he oído por ahí que los perros no se van a tocar unos temas. ¿Tú sabes algo? Al que quieras saber, mentiras en él. También dicen que después del concierto va a pinchar un tal Trifuscas. Dicen que eres tú. No hagas caso de todo lo que se dice, muchacho. ¿Pero cómo voy a ser yo DJ si me acuesto antes que las gallinas? Te dejo, Alfonso, que me voy a ver. Está llegando gente para el concierto de todos los sitios. Nos vemos, Trifuscas. Adiós, hombre. Hombre, el Schuster y el Vicentón. Me ha dicho al Posadas que le habéis estado dando la morga a todo el concierto. A vosotros os voy a apañar yo. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Lanfamilia Fener. Par Nino, más conocido como el Maestro Agujas. ¡Aplaudir, chorra! ¡Eso está mejor! Por el Pijanas, ¡por Alberto! Y por el Victor. Victor Fener. ¡A este paso vamos a tener que montar una despedida todas las semanas! ¡No te vayas! ¿Sabéis que os llevo como dedo metido en el culo? Bueno, quiero decir que me habéis calado muy hondo Pero... Llegó la hora de decir adiós Y he pensado que lo voy a hacer como le hago a mis colegas de Zener Cuando nos vamos a la feria Hasta siempre Yo, Isabelita de Valdas Convoco al espíritu de Charlie Watts Batería de los Rolling Stones Para que convenzcan muchos años de que se puede tocar hasta los 100 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!